A ver, Trini, ya está, ya está, ya está hecho, ya está, si hemos hecho la cuenta, a ver, ¿quién entre cuatro? 25. 25, nos quedó, si hemos dicho 25 platos. Pero atiende, atiende. Hay que empezar en cómo son las mesas, las mesas son tres mesas. Ahí, ¿cuántos hay en cada mesa? ¿Quién sirve la mesa? ¿Qué? ¿Perdón? Ya se apañarán.